¿Qué es la expresión de los jueces? Pero ese tipo de análisis aquí en las revistas no cabe, porque aquí todo el mundo tiene placa, seguro, matrícula. Por ejemplo, el doctor Espinosa es un abogado imparcial. El señor Acosta, Lilian y usted son tres periodistas imparciales. Pero yo no lo soy. Yo estoy muy claro. Entonces yo para presentar a mi invitado quiero decir, yo quiero invitar al pueblo de Ocoa que le eviten gastos a mi amigo, porque es el candidato de esta revista para diputado de Ocoa. No sé ni por qué partido, pero es una persona que ha estado cerca de la revista, tiene medio de comunicación en Ocoa y es miembro del partido de la liberación dominicana en el área agrícola. Se trata de Giovanni Arias, ingeniero de la provincia de San José de Ocoa. Así que ahorrate todas esas cosas, que nosotros te vamos a hacer tu campaña desde ahora. En los, ¿cuántos días que quedan? Déjame ver. 398 días que faltan para que tú seas diputado. No, faltaba. Pero le faltó algo, doctor. Digo, para ser electo. Decir que él es un buen ciudadano en su Ocoa. Ah, pero por eso es. Giovanni es un ciudadano ejemplar. Y además nosotros queremos que los Ocoechos no duren. ¿Cómo es la votación? ¿Es de Arratre o no es de Arratre? Todavía no sabemos si se unifican las elecciones, doctor. Pero que lo que tienen que buscar es el nombre de Giovanni, después que salga el que sea el partido o que sea. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias. A cada rato, Giovanni. Yo quiero que ha sido el mayor aporte que se me ha dado en mi candidatura esta presentación. Así que muchas gracias. Sí, pero no tenemos vergüenza de decirlo. A Lidia ni a ese chico. Que tú no nos vas a quedar mal. Miren, he decidido aspirar a diputado por varias cosas. Lo primero, y lo he dicho con mucha firmeza, es que en mi pueblo, en mi provincia, hay una cultura de que hay que ser millonario para ocupar un puesto, un curul. Y entonces, mi aspiración quiere romper de que un hijo de un motoconcho, que un hijo de un profesor, que un hijo de un albañil, que estudie, que se porte bien, que tenga buena conducta, puede ser legislador. Sin tener millones de pesos. Y hay que que el pueblo aprenda eso. Y entiendo yo que con nosotros se da esa situación y quiero hacer ese aporte a la provincia. Eso es lo primero. Sí, porque tú tienes que en Ocoa, toca la casualidad de que los dos hombres más ricos de Ocoa han sido senadores de Ocoa. Y con la alcaldía tampoco es un pobre de solemnidad. Así es. Y las diputadas también. Así es. Entonces, lo segundo, es que Ocoa es la provincia donde más inversiones hay en la agricultura. Y estamos hablando de más de 3 millones de metros cuadrados, sembrados de vegetales para el consumo nacional y fundamentalmente para la exportación. Esa producción, esa inversión, debe estar conectada al más alto nivel y tener un legislador que vigile, que cuide, que hable, que proteja a esa inversión de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Que se dan situaciones que deben estar conectadas. ¿Dónde están esos invernaderos? Esos invernaderos están todos en la provincia de San José de Ocoa, pero fundamentalmente el municipio del plástico, el municipio de los invernaderos, es rancho arriba de San José de Ocoa. Y ya sobrepasa los 2 millones de metros cuadrados un solo municipio del país. Entonces entendemos, entendemos que un legislador conectado, que ha permanecido durante toda su vida en posiciones en el sector agropecuario, que conoce que no hay que explicarle cuál es el problema, que conoce y entonces estará en el Congreso buscando soluciones a lo que pueda venir y a los problemas que actualmente persisten en nuestra provincia. Según, tercero, he hecho un análisis y he contado, he contabilizado los legisladores de San José de Ocoa antes cuando era municipio y luego después de ser provincia. Y estamos contabilizando 14 o 15 personas. Y usted le preguntaría ¿Qué cosas de trascendencia han hecho estos legisladores? Y no quiero criticar porque algunos y la gran mayoría quizás han hecho una representación aceptable. Pero usted le preguntaría a un ciudadano de Samaná, de Dajabón, de Montecristi, por estos legisladores, pero perdón, del propio Baní o Asua. ¿Qué han hecho estos legisladores que ha trascendido de la frontera de la provincia de San José de Ocoa? Y nadie te lo conoce. Entonces, por primera vez Ocoa, pienso yo, entiendo yo, una persona que ha ocupado posiciones, que ha sido dirigente del gremio, de los agrónomos, que ha estado ligado a los problemas de los agricultores de esta provincia de Ocoa y del país, ocupar una curura en el Congreso es tener una garantía. Una garantía de que estaremos bien representados. Señor, en Ocoa se está trabajando políticamente como si no ocurriera nada dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No, no... No lo entiende. No lo entiendo. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana está en lo que se llama un... Yo lo voy a llamar un pequeño problemita interno que todavía no permite definir quiénes serán o no serán candidatos, pero está el 7 de junio. Entonces, yo le pregunto, en Ocoa se está realizando, desarrollando lo que se llama una competencia política normal, como si no estuviera ocurriendo nada. Mira, es que esa parte de... de la macropolítica que se sale de la provincia... Dime. Los socoeños no la están tomando mucho en cuenta y confiamos que eso son cosas que suceden en los partidos que tienen mucho tiempo en el gobierno y donde la oposición no tiene esa... esa virulencia, ese énfasis. Entonces, cuando suceden esos acontecimientos, entonces los partidos, las tendencias, se enfrentan. Como no hay una oposición tan radical y que tú dices, esa oposición nos va a sustituir, entonces se dan acontecimientos como el que está pasando con las tendencias y los líderes de más trascendencia en el país. En Ocoa se está viviendo una situación de que hay aspirantes, la mayoría, debo decirle, de la parte del presidente de la república, en su menor... es la del presidente del partido, y en una minoría, y aquí se expresa lo que digo, en el partido revolucionario moderno, donde no terminan ni de presentar los precandidatos. Y eso da más oportunidad a que salgan más candidatos del PLD, porque entendemos que la lucha es interna, no externa. Mire, hay muchas personas que han criticado las visitas sorpresas del presidente, porque dicen que le está haciendo las funciones, le está haciendo el trabajo al ministro de Salud Pública, de educación, de agricultura, pero ¿hasta dónde valora usted que ha contribuido esas visitas sorpresas, viván y que a los campos, para el auge de la agricultura en el país? Mira, si hay algo en el país que yo valoro de algo extraordinario, es la visita sorpresa. Y voy a explicar algunas razones por qué yo valoro en su justa dimensión las visitas sorpresas que han sido reconocidas a nivel internacional por varios organismos y que han venido a ver. El presidente de Panamá decidió venir. Yo voy en dos semanas a ver las visitas sorpresas hacia su país. Y vino, y es extraordinaria. Pero yo quiero decir algunas bondades de las visitas sorpresas. Primero, el hecho de tener un presidente sentado en una silla normal, como se sienta el agricultor común, pobre de la República Dominicana, es una ganancia. Y quizás ustedes pueden recordar cuando la limusina del doctor Balaguer pasaba por cualquier provincia que Balaguer solamente sacaba la manito, cómo se estremecía la comunidad, con la presencia de pasar Balaguer por una provincia. Esta es cómo un presidente llega con un núcleo de productores a escuchar a los agricultores. ¿Cuál es el problema? Y todo el que le... Dígame usted cuál es el problema. Ya con eso, ya usted, puedo decir que ganó. Pero vamos a lo que... a lo que son resultados tangibles. Mire, en la década del 70 y 80, en la República Dominicana, cuando un presidente designaba 100 millones de pesos para el Banco Agrícola, para los agricultores, y lo colocaba en cualquier entidad, fundamentalmente en el Banco Agrícola, sucede que llegaba a los agricultores de un 15% a un 18%, tangible que llegaba a los agricultores. Esta vez, esto es un cambio total. Cuando un presidente dice, yo voy a financiar tal o cual cosa, o voy a dotar sobre equipos y maquinaria, eso llega. Yo di 10 millones y 10 millones reciben las federaciones, las asociaciones y las cooperativas. Es un cambio radical. Pero decirle, decirle al país que cientos, miles de agricultores que estaban de vacaciones, que estaban en los lugares más apartados de la República Dominicana, hoy se encuentran en un dinamismo productivo. Pero esto no escapa a que se le ha hecho el trabajo a agricultura. Agricultura sigue haciendo un trabajo extraordinario independientemente lo que es la visita sorpresa y se juntan. Entonces, tener un presidente haciendo visita sorpresa semanalmente donde la gente hace cientos y cientos de solicitudes, esto es sumamente importante. Giovanni, hay algo que no quisiera que se piense que son lisonjas lo que hicimos por amistad a principio. Yo sé perfectamente que cuando tú seas diputado, la provincia va a tener los beneficios propios de las gestiones de un diputado para su... tanto en lo legislativo como frente a instituciones del Estado. Pero la pregunta de Lilian se quedó en el aire. ¿Cómo yo consigo que tú seas el candidato o que tú eres precandidato? Cuando venga la primaria ¿cómo uno va a conseguir que esos ricos no se impongan? Mire, lo que usted comenzó a hacer yo creo y dije que es el mayor aporte que he recibido en tan solo 15 o 20 días que decidí anunciar en una rueda de prensa que iba a optar por la candidatura. ¿Cómo hacerlo? Decir lo que yo y lo que la población ha visto. ¿Pero quiénes son los que eligen los que deciden que tú seas diputado? Los ocoeños. Primero, miembros del partido de la liberación dominicana. ¿Ustedes se van a primarias abiertas? Abiertas. Abiertas. Entonces todo el mundo va a votar. Todo el mundo. Y esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad y debo decirle que cuando conversé con el presidente que fui a informarle sobre mi candidatura el presidente se sintió contento y en la... Ah, porque tú eres un candidato de Danilo. Yo soy un candidato de la provincia pero pertenezco a la corriente al pensamiento del licenciado Danilo Medina Sánchez. Y en mi condición de funcionario tenía y debía consultar al presidente sobre mi candidatura y debo decirle que el presidente se sintió contento y me... Como dicen... Me dio... Ya somos dos entonces. Ahí está. ¿Verdad? Sí, ya. Ahí usted... Ah, ahí dice... Uno no te va a servir para nada y el otro sirve para... Así es, pero el hecho de que es una gran oportunidad que tiene el... Porque tradicionalmente elegía a los candidatos en lo interno pero ahora vienen las personas con quien nosotros hemos estado más conectados haciendo un servicio en la comunidad y entonces tenemos una gran oportunidad de representar a los agricultores y decirle ¿Por qué tenemos una gran oportunidad? San José de Ocoa es eminentemente agrícola. San José de Ocoa depende de la agricultura. Como va, como esté la agricultura, así va San José de Ocoa y hay un candidato, un precandidato que quiere ser el representante y que entendemos que estará bien representada la provincia con nosotros en el Congreso. Tú eres ahora aspirante a precandidato. Es así. La verdad. ¿Cómo se define entonces el tema de las precandidaturas para poder llegar al día 6 de octubre? Mira, todos los miembros del partido de la liberación dominicana que gozan de las condiciones que tiene la constitución de la república para ser candidato, tiene la oportunidad y por eso yo primero soy miembro del partido, segundo, no tengo nada pendiente con la justicia ni con nada y por eso garantizamos que vamos a ser precandidato del partido de la liberación dominicana. Pero no hay ningún mecanismo que defina quiénes son los precandidatos allá en Ocoa del partido así como lo hay por ejemplo para la selección del candidato presidencial, hay una decisión de un órgano que toma quién es el candidato. El comité municipal y el comité provincial del partido de la liberación dominicana entonces con la presencia nuestra que ya le comunicamos y nos reunimos con esa alta instancia de la provincia le informamos que vamos a optar por un escaño. Mire, ante los señalamientos suyos destacando la bondad del presidente, ¿cree usted que debe mantenerse cambiar la constitución y que continúe otro periodo? Mira, los países cuando van en línea recta, correcta, yo entiendo que el presidente debe terminar algunas cosas que están pendientes y como dijo el síndico, un síndico del sur profundo, quedarse en el octavo grado no es lo más conveniente y el presidente debe graduarse de bachillerio, completar los 12 años, yo digo eso no olímpicamente para que la gente se ríe en la casa. Sí, pero tú has tratado un tema que nos pone a pensar, nosotros lo que vivimos aquí en la capital pensamos que la capital es el sol y que todo el sistema universal gira alrededor de nosotros y no es así, en las provincias hay vida, tú acabas de decir que la agricultura no solamente toca la economía de Ocoa sino posiblemente gran parte del país y de fuera se nutre de los invernaderos, es decir, que tú tienes que proteger eso, pero hablando de la forma de elección, queremos una última opinión tuya, desde el punto de vista provincial en que tú tienes que ahí se elige el presidente, el senador de la provincia, dos o tres diputados, ¿cuánto? Dos diputados, dos diputados, un alcalde, los regidores, entonces previo a eso está la primaria y acabo de ver al doctor que te dice tú eres un pre-precandidato, siquiera un candidato, yo te pregunto Giovanni, ¿tú no consideras que debemos de buscar algo para simplificar un poco un proceso que luce bastante complicado y es tantas cosas como cinco eventos en menos de seis meses? Mira, completamente convencido con lo que usted plantea, ahora, estamos en un proceso de probar cosas, de una ley que se aplica, que se está probando, pero indefectiblemente, doctor, el país no puede vivir en vilo con relación a los procesos electorales venideros, o sea, hay que definir cosas y tienen que ser es pre, no es posible que tú seas pre y pre y después candidato y después discutir dentro del partido, o sea, el país entiendo y estoy totalmente de acuerdo con usted que hay que buscar una línea recta y determinar claramente sobre el comportamiento de las elecciones. Estamos en prueba, pero estoy convencido de que eso tendrá que llegar a un puerto seguro. Bien, ingeniero Giovanni Arias, precandidato a diputado y seguro diputado de San José de Ocoa. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Seguro, seguro. Seguro. Gracias.